Welcome my friends, bienvenidos al Paradise Burger, estamos en Barbarosa Beach Bar. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube favorito. Hoy os vamos a enseñar a hacer el burger del culo de cerveza. Oh yeah! Venga chicos, recetas sencillas para platos cachondos. Hoy preparamos el burger del culo de cerveza. Para esto tenemos ternera picada y aquí hemos picado un poco de panceta y cuello de cerdo. Lo vamos a mezclar todo para preparar nuestro burger. Tenemos aquí aproximadamente unos 500 gramos, son unos 300 de ternera y unos 200 de cerdo. Lo tenemos todo bien junto y lo sacionamos con nuestras especies Smoking Pony. Las especies más cachondas de la barbacoa, nuestra especie secreta. Lo tenemos todo junto y vamos a hacer una pequeña bola. Oh yeah! Mira que pedazo de bola, the great ball of fire. ¡Coite! ¡Pilotes! ¿Quién son de bones los pilotes? Y cogemos esta super bola y una cerveza. Por eso es el burger del culo de la cerveza. Mira que guapada. Mira que guapada. Y prácticamente es como si hiciéramos un vaso. Un vaso de hamburguesa. Mira que guay del Paraguay. Y ahora que tenemos este vaso de carne preparado, nuestro Burger Bottom Beer, le vamos a poner aquí unas tiras de bacon. Oh yeah! What flavor! ¡Qué guapada! Mira que guapada, tío. Lo tenemos listo, preparado. Y ahora, con la ayuda de un trapito y con mucho cuidado, le damos vueltas a la lata. Y aquí tenemos nuestro Bacon Beer Burger. Ok, pues tenemos el fuego preparado, chicos. Con mucho cuidadito, vamos a coger nuestro Super Burger. Y lo llevamos al ahumador huevo. Fuego, siempre, fuego indirecto. Vamos a tirarle unos chips de whisky para ahumar. Oh yeah! Vamos a darle caña al ahumeador. Aberturas abiertas. Y we love the smell of the smoke in the morning. Venga, chicos, pues vamos a caramelizar un poquito de cebolla. Oh yeah! Para nuestro Burger de culo de cerveza. Para que nos quede guay la cebolla caramelizada, le vamos a tirar un poquito de Coca-Cola. We love the smell of the smoke in the morning. Vamos a cortar unos champiñones también para nuestro Burger Super Cachonda de culo de cerveza. Ok, chicos, le tiramos ahora estos champiñones aquí a esta cebolla. La cebolla cachonda, la cebolla Coca-Cola. Y como no, y como no, nuestro Rube favorito. El Rube Smoking Pony. Y vamos a darle un poquito de alegría. Vamos a hacer un cebolla a Jack Daniels con Coca-Cola. Toma castaña, my friend. Oh yeah! Venga, chavales, pues fijaros ya la textura y el olor que ha cogido nuestra cebolla y los champiñones. Y ya lo tenemos listo. Mira qué guapada. Mira qué guapada. Venga, chicos, pues aquí estamos esperando nuestro Burger de culo de botella. Y mientras estamos amando, pues fíjate, una tormenta de verano. Oh yeah! We love the smell of smoke in the morning. Oh yeah, my friends, nuestro huevo sigue lanzando humo. Y mira qué guapada. El Burger del culo de cerveza. Bon de mayo! Vamos a pintarlo un poquito. Vamos a darle un poquito de glaseado de Jack Daniels. El bacon se despega un poco, pero no os preocupéis. Nos ha salvado el Burger. Y aquí en medio nos ha quedado el pantano. Oh yeah! Ok, tíos, pues ya estamos aquí preparados para acabar nuestro Burger de culo de cerveza. Mira qué guapada. Y ahora uno de esos champiñones. Y esa cebolla caramelizada que hemos preparado. Vamos a llenar el volcán. Como si fuera el volcán de Big Island en Hawái. Mira qué guay del Paraguay. Y lo vamos a acabar esto, chavales. Con un poquito de queso. Monterrey rallado con emmental. ¿Qué os parece, tíos? Oh yeah! Ok, colegas. 10 minutos. Desde que hemos rellenado nuestro Burger de culo de botella. Y vamos a ver qué ha pasado. Oh my God! Oh yeah! What is this? Pero qué guapada, tío. Recetas sencillas para platos cachondos. ¡Ja, ja, ja, ja! Colegas. Mira qué pasada. Nuestro Burger de culo de botella de cerveza. Vamos a ver cómo ha quedado esto. Oh my God! Recetas sencillas para platos cachondos. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Gracias por ver el video.